Mis amigos se merecen solo lo mejor Aquí tenéis a vuestro campeón No, no hablo, yo hablo y no me escucho No, no hablo No, no hablo, no hablo No, 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 no hablo No hablo Simplemente, soy mejor que tú. La muerte tendrá que esperar. No había llegado mi hora. Tomo nota de tu gratitud. Necesito salud. Pararé un momento a curarme. Administrando ayuda médica. Esperad, necesito curarme. Aquí hay una jeringa. Aquí hay una jeringa. Aquí hay un botiquín. Y curaré de mis heridas. Deja, es que... Seguro que aquí encontramos algo útil. Recargando mis escudos. Deja, no. Deja, no. Voy a parar a recargar. Seguro que aquí encontramos algo. Entendido. Deja, no. Seguro que aquí encontramos algo útil. Vale. Pararé un momento a curarme. Lanzando anilla de salto. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. No, porque ya está en mela. Aquí hay munición de energía. Fíjala. No te peguemos hacia allá porque... Y me trae sonando. ¡Ve! 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 He añadido una variante. Me derribaron. Escuchan y suplican. Durante escudos. Durante escudos. He visto a un enemigo. Hay un enemigo aquí mismo. Los escudos se están centrados. Un enemigo. ¡Suscríbete!